Muy buenas gente del barrio, bienvenidos a donde la verdad nunca es lo que parece Y de nuevo, hoy nos adentramos en el corazón de la oscuridad Vamos a rascar ahí a ver que secretos se esconden en las noticias de actualidad del día a día Pero antes de empezar Ya se han suscrito y si no lo están les invitamos a hacerlo ahora para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos En el vídeo de hoy nos sumergimos en la actualidad de Cuba Que hacía mucho que no hacíamos vídeos de esto Tenemos que ordenar el ordenamiento Y por cierto, si aún no lo han visto, les invitamos a que echen un vistazo a nuestro vídeo más popular del canal 5 leyes absurdas en Cuba ¿Pero qué está pasando en Cuba que está subiendo otra vez el petróleo por las nubes? Una decisión que estaría mostrando el temor a un incremento del descontento social entre los cubanos Por ese duro ajuste económico en la isla ¿Qué hay detrás de esta última subida de precio de la gasolina? Según fuentes en línea, un virus informático ha sido el causante de esto Pero como siempre, las apariencias pueden engañar Y es que esto siendo de otro país tal vez me lo pudiera creer más Pero gente, como muchos de ustedes sabemos lo que hay en Cuba, uno de los problemas es el acceso a internet Que está muy limitado, que hay muchos cortes, etcétera, etcétera Entonces, eso de que esta subida le haya ocasionado un virus informático, pues puede que sí o puede que no Le vamos a cerrar la plataforma y que se hagan el escándalo que se quieran Y como ustedes saben, por costumbre del canal, vamos a meternos en las capas más profundas de la verdad ¿Está Cuba de nuevo inmersa en una crisis económica que cada vez es más profunda? ¿O tal vez hay intereses más oscuros en juego? Como parte de ese duro paquetazo económico que el régimen ahora se aparece Con que es para beneficio del pueblo Muchachos, quédense, porque hoy vamos a averiguarlo junto Manténganse aquí, porque después de desentrañar este enigma Continuaremos nuestro viaje por los rincones más oscuros del mundo Teorías de conspiración, fenómenos inexplicables Y secretos enterrados para ser descubiertos Se hablan aquí, en Barrio Oscuro TV Porque la realidad es solo el primer capítulo Mientras nos adentramos más en esta intrigante crisis en Cuba Surgen preguntas que nos llevan a explorar las complejidades subyacentes Fuentes locales informan sobre la creciente tensión en las calles Mientras el aplazamiento de la subida del precio de la gasolina despierta suspicacias Pero, ¿cómo un virus informático puede detener todo un proceso económico? ¿Estamos ante una simple falla técnica o hay manos oscuras moviendo los hilos desde las sombras? Según expertos, lo que estamos viendo aquí va más allá de lo superficial Existe una complejidad en el entramado de factores Y el virus informático podría ser solo la punta del iceberg Estamos hablando de una intersección entre la política, la economía y la ciberseguridad del estado Una mezcla volátil que está afectando directamente a la población cubana Son medidas que están orientadas para el beneficio del pueblo, compañeros Las manifestaciones en las calles de Cuba reflejan el descontento y la incertidumbre Pero, ¿cómo se conectan estos eventos ante la situación económica del país? Algunos informes sugieren posibles vínculos entre los apagones persistentes y los desafíos económicos ¿Podría estar gestándose una tormenta perfecta en Cuba? Está la de motor, a 95 centavos de dólar y a los 114 pesos cubanos Aquí siempre nos gusta analizar y no nos detenemos ante lo evidente Seguiremos echando un vistazo a toda esta situación Y nos adentraremos de lleno en la investigación para desentrañar los misterios que rodean esta crisis Que parece no tener fin La drástica subida a los precios del combustible en Cuba, aplazada ahora sorpresivamente Se da igual en medio de esa escasez de estos combustibles Que continúa deteriorando aún más el ya pésimo transporte público en la isla Gente, la verdad es que ya no sé la cantidad de tiempo que no hacíamos vídeos de Cuba Bueno, la verdad es que hay un porqué He estado intentando replantear toda esta sección De alguna forma quería renovar este formato Trayéndoles amigos míos cubanos aquí al canal Pero cuando hemos estado hablando en el trabajo de estos ha presentado un pequeño inconveniente A ambos les gusta el canal, sí, y lo apoyan mucho y yo se lo agradezco Y claro, también gran parte de la audiencia de Barrio Oscuro TV son cubanos afincados en el extranjero Bueno, lo que les quiero decir, que estuve hablando con los compadres Que ellos apoyan el canal desde fuera Pero que tienen miedo hasta de hacer vídeos con la cara tapada y la voz distorsionada ¿Por qué? Pues porque son disidentes, muchachos Es gente que se ha ido fuera de Cuba porque no estaba de acuerdo con el régimen Y la verdad es que muchos de ellos temen fuertemente de las represalias Porque comentan de que si se rumorea que hay espías en el extranjero Que si tiene mucha gente por aquí, que tal 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 Celeste es una santiaguera que como muchos cubanos comenzó este 2024 Sufriendo la profunda escasez de alimentos y productos básicos en el país Una crisis que pudiera agravarse con el drástico aumento de los precios del combustible en la isla ¡Gracias!